Buenos días, Tamara. Buenos días, cuchufletillas. Pues estamos a domingo, nos acabamos de despertar. Bueno, yo me he despertado hace un rato, pero Tamara no, porque ayer nos quedamos tarde. El motivo que dan de para atrás es porque vivimos en calle Planeta Júpiter, es la última cosa que sabemos. Entonces, segundo C, ¿no? Nuestro portal va por números. Vimos en el número 5, así que la dirección es totalmente falsa. Si la buscáis en Google Maps ni siquiera aparece. No existe esa dirección. Por lo menos currate un poco. Así que da igual. Y claro, que los códigos postales tienen... El código postal del 2008, que tampoco existe, vivimos en Parla, eso sí es verdad. Y los códigos postales de Parla son el 28, el 81, el 82 y el 83. No los que ponen. 80 secas. Así que ni caso a nada que digan. Es más, nunca ocultamos nuestra dirección. Si alguien conoce Parla, sabe dónde vivimos perfectamente y nos da igual. A ver, no nos da igual el hecho de que puedan venir a molestarnos o... Porque, hombre, obviamente es nuestra intimidad. Pero si eres de Parla, igual que si una blogger es de Parla, yo puedo saber porque soy de Parla donde vive más o menos. Claro. Pero no vas a ver mi portal, porque esto es una urbanización bastante grande. No, si vas a ver el portal. Bueno. No vas a ver el bloque o el piso, pero ya está. Claro, eso. Pues eso me refiero al portal del bloque. Si sabéis dónde vivimos, venid a molestarnos. No nos vais a molestar, simplemente venid. ¿Qué pasa, Marti? Pero que esas son unas niñas que se aburren muchísimo. Ya está. Te tiene que burlar, eh, la cámara. Simplemente se hace cuentas y luego la bloqueo, la borro y se hace otra cuenta, la bloqueo, la borro. Y bueno, pues así es un pulso porque yo no la voy a contestar a ella, ni la voy a dar bombo. Así que que siga haciendo las cuentas que quiera la tal Aitana, la tal Fanclarín, la tal... Viendo tontotubers, toda esta poca se siga haciendo cuentas y yo la seguiré borrando. Mi cara de sueño, mi pelo de loca y todo este tipo de cosas porque nos acabamos de despertar. Así que esto es nuestra vida. ¡Gracias! Adiós. Adiós. ¡Dile adiós a mamá, que nos vamos! ¡Adiós, mi amor! ¡Hasta luego, mamá! ¡Venga! ¡Venga! Yo la voy a matar. Dale o... o... dale un beso. O... y la ranita... Yo le di un beso, mira. ¡Muaa! Y miren que se convierte. ¿En un rey gordo? ¡En un príncipe! ¡En un príncipe! Casi, casi mi amor Casi metí un encajable dentro Jonathan Adiós Martina Adiós mi amor Nosotros parece que nos hemos olvidado de vloggear Porque no hemos grabado Más de la mañana Hasta ahora que ya es de tarde Obviamente Sí, pero es muy pronto Sí, es pronto pero no hemos grabado Ni la comida, ni nada de eso Se nos ha ido el santo al cine Y eso, que se nos ha olvidado ya que llevamos mucho tiempo sin subir vídeo Y nada, hemos... Estamos un poco decepcionados, ¿verdad? Porque hemos contratado Netflix Aunque el primer mes es gratuito Y te puedes dar de bajo si no te hace gracia Pensando que íbamos a tener lo último de lo último Y resulta que no Si quieres ver series ves temporadas antiguas Las nuevas no están Como hay un mes de prueba Y durante ese mes te puedes quitar Y no estás suscrito Mirar, estaremos el mes y nos daremos de bajo Seguramente sucede a eso Porque, por ejemplo, nosotros lo hemos cogido por ver The Brand Seals de New Black Yo por ver Pequeñas Mentirosas Sí, por ver series pero es que... Si ves muchas series Lo que quieras ver Ya lo has visto Porque en Netflix tienen las temporadas antiguas Claro, de Pequeñas Mentirosas Ya va por la sexta temporada Y aquí va por la cuarta Hasta la cuarta Luego, en The Orange Seals de New Black Ya la tercera está acabada Y aquí la primera Solo está acabada Así que... Nada Es un poco decepcionante, vaya Sí, así que nada Nos daremos abajo No me merece la pena Y vamos a ir al... A Carrefour, al recinto ferial Sí Porque vamos a comprarle un regalo a mi sobrina Noa Que cumplo años el día 11 Pero lo celebra mañana 16 Así que bueno, que lo estaréis viendo hoy Así que hoy lo celebro Y iremos a comer donde ella y... Donde mi hermana y ya está Sí, yo iré a Jonathan al trabajo Que su hermana pues vive cerca relativamente del trabajo de Jonathan Así que nos pilla de camino Y nada, pues eso es lo que vamos a hacer Nada Y Martina nos mira como locos Mira Martina, cada vez que uso la silla de paseo Debe de creerse que están dando Porque los mueve constantemente Ahora me ha mirado y va a dejar de moverlos Y vamos a ser una niña tímida ¿Lo ves? Ahora mira, para Los para y ahora vuelve Se debe pensar... Para Vuelve Debe de creerse que anda Es la sensación que tendrá De que se mueve gracias a ella Martina 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 Es muy guapina Te está saliendo el recondillo ¿Me agarras? ¿Qué te hace papá? ¿Cuánto va a cumplir Martina? Un anito ¿Cuánto va a cumplir Martina? Un anito No, hazlo así Martina lo está flipando con los juguetes Martina ¿Cuántos juguetes? ¿Te gusta el Minion? ¿Eh? A papá sí que le gusta todo el juguete, ¿verdad? Papá Papá los está probando todos ¿Qué nos estás tocando, Artisa? ¿Qué nos estás tocando, Artisa? Mira, Kari Quiere salir Pobre gatito ¿Cuántas cositas, Martina? ¿Verdad? Mira, yo de pequeña Tenía uno de estos Que era un microscopio Y me pinché en el dedo Con una aguja Para sacarme sangre Y mirármela Era así de masoca Y Jonathan me compró un Furby de estos Ahora lo tiene mi prima Cuando hice la mudanza Y nos fuimos a ir juntos Se lo Se lo dejé Luego cuando sea Martina más mayor Pues se lo volveré a pedir Ahora cada vez que veo un Furby Me recuerda al Rubius, ¿sabes? Venga, anda Vas a seguir mirando cositas Que te enrollas Sí, tú Tú sí que juegas Venga, papá A ver si puedes No puede Bueno, mira Ya se ha hecho de noche Pero serán las seis y media Sí, es pronto Es pronto Hemos comprado ya el regalo Que nos ha vuelto locos El regalo Maldito regalo Y nada Pues aprovechando que la niña Está en casa de mi madre Pues la aprovecho Se lo doy Sí, vamos a hacer Y así mañana No va a cargar la Tamara Porque como tiene que ir ya sola Hasta venir a buscarme a mí al trabajo Sí, porque entre que llevo Las cosas de Martina Chaquetas No sé qué Tal cual No me cabe Entonces Pues es mucho trasto para mí Y como no está cerca Que yo Tengo que coger por lo menos Dos trenes Y tal pues Así que nada Vamos a ello Sí ¿No? Mira mi perrito Junior Mira Tiene la columna Y la luz es alta ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Un matrimonio Hola ¿Es lo que habías pedido? Sí Qué bien Me muero de la infancia Madre, yo quiero otra vez ¿Tú tienes? Qué bien Es que el sensor Oye Ay, encenderla Porque si no A ver, a ver A ver Bien Todo tuyo Ala, otra vez la luz del portal Dame un besito Dame un besito A mí Y otra la tía A mí Yo quiero Nada, como le hizo su padre A Martina La chocchi Así la dice La chocchi Mi papá me hizo Papalista Y siempre madridista Esta refresca Póntela Mira, ven Mira, va huevo Mira, otro Mira Y la acepta ¿Dónde hay? Si hay un montón de huevos No, Martina Caca ¿Qué quieres? Caca Si ella va a jugar Sí ¿Qué quieres? ¿Qué te pensaba? ¿Qué te extraña? Nunca la fiesta así Ay, me das una a la abuela Muchas gracias Se parece a ella Gracias Dame un beso A ver cuánto me quieres Pa' mí Pa' mí Hola, que de huevos son suyos ¿Dónde está la abuela? Aquí Martina Aquí vemos Mua Tiene unas ganas Mira el junior Mira el junior ¡Ay, mamá! Cuidado No, no le hace nada Mira, Marti Vamos a ver Dejala, que se mueva Mama, déjala Sí, este es el cuarto de su tío Uy, de su tío De su tío De su papa Ala Mira, ¿la has visto así? Déjala un poco más Como ella come los plátanos así Déjala un poco más Déjala un poco más aquí Ahora va a llorar ¿Nunca la fiesta así? Con la prima está en la activa No, ¿verdad? Sí, pues a la prima Cuando llegó el otro día Mira, todo eso lo ha tirado ella con la mano Pasa que el otro día Estaría en su salsa Como diciendo Topa a mí Pero ahora me la están A comiendo estas No, Martina Es súper especial A ver cuánto quieres a la abuela A ver Ay, mi chica Qué lástima Aitana, ten cuidado ¿Vale? Así o sin querer No pasa nada A tropezar Lo bien que se lo pasa Ay, qué lástima Mira No, pero el paletín Quítalo Ella quiere esto Sí, venga No, no, la ha tenido que hacer daño Porque no hay llorado Bebé, ¿nos vamos? Oye ¿Ahora vais a ordenar, eh? Sí Dale un beso Echa un beso La Tamara está flipando Dirá, mija Me deja la cara Si ella no hace nada Si ella Bueno Que no toques Que soy yo Hay que compartir, eh Hay que compartir con las primas Compartir Eh, eh, eh Hay que compartir con las primas Porque hay té Mira Porque hay té Esto es mío Ay, mi chocho Esa niña, claro Pero esa niña es prima ¿Vale? Es la prima Al perrito Es mi niña, la pica Mira, mira Las cocinitas Pues a tu madre Mira, tu abuela Mira De tu tía De tu mozón Mira Es que tiene montación aquí Vamos, yo me vuelvo loca Si tienes montación Pues tú no veas con las tres Con los días Te traes un día a las tres, ¿verdad? Mira, la bebé Mira, la bebé Mira, que es muy buena Sí Que es muy buena ¿Durmiendo? Esa, la bebé Mira Es de aquí, se lo paso ¿No tenía ya uno de esos? Sí ¿Y no lo usa para dormir? Sí, lo tiene en la habitación ¿O, ale uno? Mi amor No, hay que compartir Te va a pegar, le va a caro Porque es suyo, claro Hay que compartir Martín ¿Qué le dijiste? Es tuyo, es de la entrada Vino y jugó y no lloró ni nada Sí, pero Martín Vale, no lo hago bien tampoco Ah, que estás grabando Pero dímelo Este bloco ahí va a parecer más mío que tuyo Estamos en casa Uno de los ascensores no funciona Así que solo tenemos uno Y hasta acá ha llegado Y espérate Que lo mismo haya esta gente Vale, lleva tú el carro Ahora tienes que hacer la cena Madre mía, me hemos puesto esta niña de pitos, eh Mira ¿Has camisetas gris o amarilla, Martina? Hija Vamos a ir a limpiar, mamá ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? No, no, no No existen en el Google Maps Lo peor es que habrá alguien que se lo crea Y se presenta en esa dirección Porque se lo está poniendo Hasta la YouTube Hoy Jonathan por primera vez Le ha hecho una tortilla a la francesa A Martina Para ver qué tal Si le gustaba, ¿no? Parece que ahora Le está empezando a hacer más gracia Pero hace un roto Como que la escupía Y no le hacía mucha gracia Ahora se parece que sí, ¿no? ¿Eh? Es que Johnny se lo está dando con cuchara Sí, claro No es verdad que con tenedor Si no le gustase no se lo metería la boca Aparte de que te dice Na, 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 na Con la mano Pero tiene la boca, ¿eh? Sí, ahí está Ya está Mmm, tortilla francesa sosa Sí Con esto te entra más hambre ¿Por qué te pones ahí? Soy muy chulo O sea, me gusta como te quedan las gafas No sé por qué tontería es esa de quitártelas Pero es que yo nunca llevo gafas, estamos Pues estás en casa Ay, mira, me tocó el pen Bueno, con chufletillas, pues nos vamos a ir despidiendo Que cada uno se va a poner a hacer sus cosas, sus entretenimientos Yo me voy a poner a editar este vídeo Y yo a dormir Bueno, bueno, bueno Seguirá a ver cosas por el móvil, por la tablet Bueno, sí, voy a ir a la cama Con sus jueguecillos y eso En fin Comentaros que A lo mejor el jueves no hay vídeo Porque el miércoles es el cumpleaños de Martina Entonces estoy así como preparando un vídeo más elaborado En la hora de la editación y todo este tipo de cosas Por su cumpleaños Que quiero hacer Porque me hace muchísima ilusión Y es algo muy bonito para el recuerdo Entonces no No va a haber un blog en sí El jueves Entonces no sé si prepararé algún tipo de vídeo O lo que sea Pero bueno Es por si acaso Veis que no subo vídeo el jueves Pues para que Sepáis por qué es Así que Nada, pues eso Eso lo quería comentaros Y daros sobre todo las gracias A todas por preocuparos Mandarnos mensajes De cariño, de apoyo Y de preocupación De por qué en estos días no he subido vídeo Y nada Tú estás aquí de postureo Sí Pero y lo bien que lo hago ¿Estás cuenta las estatuas? Sí Las clavo Y... Pues no pongas ceño Interesante Y nada Pues Nos vemos en los bares ¿En serio? Para eso me has hecho No, sí, yo no voy a ningún bar Es que no sé qué hablar Y nada Que no esté empomada Nada, Jonathan Bueno, Cucho Fletillas Pues me voy a ir despidiendo Nos vamos a ir despidiendo Ya un besito muy grande para todas Muchísimas gracias por vernos otro día más Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like si es así Compartir con vuestros amigos Y nada Sí que tiene Sí que tiene mi Cucho Fletilla Son muy sociables Un beso muy grande Hasta mañana ¿Otro? Chao